Mi nombre es José Amílcar Alvarado Cornejo, vivo dentro del territorio de la reserva de Biófera Apaneca y la Matepep y juntamente con mi familia estamos trabajando en la construcción de una finca agroecológica dándole los respectivos manejos para convertirnos en un referente en un faro agroecológico dentro de nuestra misma comunidad para dar el ejemplo y para que las demás personas que integran nuestra comunidad este puedan tomar nuestro ejemplo a través de este proyecto que tenemos como familia tenemos un objetivo claro una es contribuir al cuido del medio ambiente para esto nosotros hemos comenzado por nuestra casa digámoslo así educándolo en el tema ambiental por ejemplo la recolección de los plásticos hicimos un plan de finca en la que decidimos de estirar aquí todo era este había café pero un café que se venía trabajando ya en el sistema convencional y la edad del del cafetal era bastante avanzada va entonces éste era propenso a que se le llegara la roya partes tenían tragnosis entonces decidimos aquí con hacer esta parte eliminamos todo ese cafetal viejo y hacerlo un huerto de consumo éste ya sabían unos palcos o les dimos éste hemos destinado una parte para lo que es hortaliza que tenemos un problema un poco con el agua va que esté bien complicada pero hemos hecho una esgotera orgánica y así vamos esté probando este otro este diversificando la finca con otros cultivos por ejemplo los limones que están acá los cortamos a este palito pero podemos asegurar nosotros que son 100% orgánico incluso ahí pueden ver que que los palos están abonados con bocache y con cascarilla de café va hola somos gentes que significa jóvenes emprendedoras y nutricionarias nuestros estudiantes se ubican en la ropa de su patrimonio ahora por ese tiempo en diferentes productos de la pata de la salud y les hablamos de una gran variedad de productos en esta parte que se presentan en un servicio también que es harina y pizza la estamos procesando en polvo su forma de procesamiento es vamos a la parcela la arrancamos la clasificamos clase a clase b luego la lavamos ya lavada ponemos agua a hervir y pasamos la cúrcuma para que ya no siga brotando de cinco a ocho minutos en agua hervida ya cuando la hemos pasado se pone a secar la podemos poner en lámina o lo que tengamos a la mano para poder secarla luego que ya la tenemos secada la llevamos a moler se puede moler en molino de mano o molino de martillo se puede de diferentes formas ya cuando está molida tenemos el polvo el polvo lo ocupamos para los diferentes productos entre ellos está el champú la fumada fría que es para dolores la crema nutritiva los sazonadores y también la podemos utilizar directo de las comidas ponemos un poquito de polvo y la agregamos como un colorante natural también podemos hacer té de cúrcuma que nos ayuda para la salud hola mi nombre es andrea morales tengo 21 años soy madre autónoma y soy propietaria de un emprendimiento llamado chiripa a mano nos encontramos en el departamento de aguachapán chiripa nació hace cuatro años aproximadamente con un pequeño emprendimiento con un pequeño rubro de personas empezamos vendiendo camisas personalizadas para ferias en colegios escuelas y productos para promover negocios locales o personas que necesitaban personalizar especialmente para cumpleaños o regalos chiripa es un emprendimiento hecho a mano en el cual pintamos camisas protectores keys zapatos con el tiempo fuimos adoptando más como rubros de arte nuestros productos son pintados a mano los cuales obtenemos una base en materia prima que los obtenemos por distribuidores locales también artesanales los productos por ejemplo las camisas son a mayoreo en los zapatos se han hecho por una persona artesanal las cuales nos apoyamos entre los dos obtenemos también las pinturas que son especiales para tela para zapatos y materiales textiles y con los que hice y más productos por ejemplo las gorras los productos personalizados espejos y madera siempre compramos a mayoreo y personas locales de nuestro departamento un gusto saludarlos a todos este día para mí la verdad es que es una gran oportunidad para poder comentarles acerca de el negocio que emprendí a finales del año 2019 que se llama señor morrón bueno señor morrón surgió como una idea de negocio cuando yo me inscribí en un programa que se llama se llamaba jóvenes con todos de conamipe en el que yo participé para ganarme un capital semilla y poder con ese capital semilla iniciar mi propio negocio entonces fue que surgió la idea de cultivar de producir y comercializar lo que es el chile morrón nosotros iniciamos cultivando el producto y entregándolo en la persona a domicilio pero qué pasó mientras iba pasando el tiempo lo que fue surgiendo fue que nuestros clientes nos empezaron a pedir ciertas verduras o ciertos derivados de las verduras que ellos consideraban que podíamos comercializarlo y así fue como ellos mismos nos fueron dando la idea de cómo ir ampliando nuestra cartera de productos así fue como este se empezó a cultivar también chile habanero se empezó a cultivar lo que es el chile verde por ejemplo del chile habanero lo que se empezó a hacer fue que se empezó a curtir de esta manera y luego se procedía a envasarlo ya sea en un recipiente así de vidrio o también lo que hacíamos lo que hacíamos era envasarlo en bolsas así también otro producto que se saca del chile es este extracto de chile que es lo que viene siendo el chile molido hasta el chile fresco molido con un toque de vinagre sal orégano y en ocasiones un poquito de ajo para que se le vaya dando un buen sabor al chile también es por el motivo de la pandemia verdad es empezamos a comercializar lo que el jengibre se vendió bastante por el hecho de que las personas decidían en tomar medicamentos se podría decir o suplementos para contrarrestar los síntomas del virus todo esa esa gama de hortalizas que se utiliza para para test naturales para la garganta y los pulmones también se estuvo comercializando bastante